Shabuah tov, un meborach, bienvenidos, bienvenidas, como están ustedes? Un gusto recibirlos aquí en nuestra casa, en el B'nidrash Sifte Kohen de Rahanana. En P'nashat Rehe, Moshe Rabbeinu advierte a B'nai Israel, que el Espíritu hachéme lokech a Tagoim, asher hata va shama la reyesh atotam mipanecha, veyerashta otam, veyashavta veharzam. Cuando Hashem tu Dios destruya delante de ti a las naciones a las que vas allá a bespor seher, y tú las refoges y residas en su tierra, y shamerlecha, pen t'inakesh acharehem, acharei y shamedam mipanecha. Ten cuidado de no ser arrastrados tras ellas, después de que sean destruidas delante de ti. Upentidrosh le'eloehem le'mon, y de no apelar a sus dioses, a sus ídolos, diciendo, Eihaya abdu'a gohimaele eteloehem, be'ese ken gamane. Así como estas naciones sirvieron a sus dioses, yo haré lo mismo. Vaya pertenencia. Surge la pregunta obvia de por qué Moshe Rabenu temía que los Bené Israel pudieran ser atraídos por dioses paganos, específicamente después de la aniquilación de los seguidores de estos dioses. Moshe Rabenu de hecho enfatiza que estos versículos que Bené Israel podrían verse tentados a abrazar estas doctrinas después de que sean destruidas delante de ti. Ahareh y shamedam mipanecha. ¿No demostraría la derrota de los pueblos cananeos, la futilidad de sus cultos religiosos? ¿No debería la exitosa campaña servir como otro argumento convincente a favor de la creencia en un solo Dios, en un Dios verdadero y una prueba más de la falacia del paganismo? El cifré, Midrash al-Ajá del Jumash de Barim en este caso, citado por Rashid de hecho, explica que Moshe Rabenu insta aquí al pueblo a aprender la lección adecuada de su victoria sobre los que nahanían. Su punto es, precisamente, instruirles para que reconozcan la causa subyacente de su triunfo. El contraste entre el poder ilimitado del Todopoderoso y la futilidad de la adoración pagana. Otros, sin embargo, explicaron esto de manera diferente. La felizviyu da Berlín, el famoso netzir de Bolojin, Alaba Shalom, en su profundo comentario de natural llamado Ha'amek Dabar, afirma que B'nei Israel podría percibir erróneamente el culto pagano de los kenaaneos como un ingrediente clave para la supervivencia en el ex israel. Aunque los kenaanitas fueron derrotados por B'nei Israel, el hecho es que vivieron en la tierra con éxito durante varios siglos. Lo que preocupaba a Moshe era la posible suposición de que la vida próspera en la tierra depende de los rituales paganos como lo demuestran los cientos de años de presencia que naanean. Por lo tanto, les recordó que el culto pagano no tiene ningún valor intrínseco y no contribuye en nada a permitir que un pueblo habite en paz y prospere en la tierra. Rafshim Shon Rafael Hirsch, de Herzatik Libraha, planteó un enfoque muy diferente, afirmando que la atracción de B'nei Israel por el paganismo que Moshe temía se deriva de los dolores de culpa que podrían surgir a raíz de la derrota de los kenaaneos. Dice él, podrían imaginarse a sí mismos debiendo algo a la tierra y a los anteriores habitantes expulsados y despojados por vuestra causa. Podrías caer en la idea errónea de que depende de ti llevar adelante su modo de vida en su tierra. Moshe Rabenu así inculca a la gente que no le deben nada a la cultura idólatra de los habitantes del lugar, de los kenaanitas, cuyas tierras desearían poseer y por lo tanto deben resistir el instinto de conmemorar esta cultura y su estilo de vida. Finalmente, Rab Eliyahu Dessler, de Herzatik Libraha, en su Mihtaz Me Eliyahu, segundo volumen, citó este pasú como un ejemplo de la potencia de las influencias negativas, el poderoso efecto de la exposición a ideas y conductas pecaminosas. El encuentro de Belé Israel con las naciones paganas amenazó con llevarlos a la idolatría a pesar de su resonante victoria sobre esos pueblos, porque tal es la naturaleza de las influencias espiritualmente hostiles. Vaya comentario tan impactante de este Perashatraé en su capítulo 12, versículos 29 y 30. Un excelente semana, besorot tovot, yishuot benichamot. Gracias. Gracias. Gracias.